Que bueno que te encuentro una vez más Hay tantas cosas que no te pude contar Y aprovechando que se presta la ocasión Voy a cederle la palabra al corazón Ponle atención, no lo va a repetir Confieso que aún no estoy preparado Sigue calando el no tenerte por aquí Los días pasan, pero no pasa el dolor Y me pregunto por qué fue que te perdí Tal vez me miras que sonrío entre la gente Me he vuelto experto en eso de fingir Pa' no doblarme, pues te veo tan campante Por ahí Confieso, no he aprendido a vivir sin ti Confieso que aún no estoy preparado Porque aún no estoy preparado Sigue calando el no tenerte por aquí Los días pasan, pero no pasa el dolor Y me pregunto por qué fue que te perdí Tal vez me miras que sonrío entre la gente Me he vuelto experto en eso de fingir Pa' no doblarme, pues te veo tan campante Por ahí Confieso, no he aprendido a vivir sin ti Me he vuelto experto en eso de fingir Me he vuelto a vivir sin ti Me he vuelto a vivir sin ti ¿Qué te va a vivir sin ti? Me he vuelto a vivir sin ti